¿Qué tal, Antonio? Muy buen día. ¿Cómo sos como conductor? Impecable. ¿Te considerás impecable? Perfecto, estás en mi nivel también. Y es importante que todos estemos en ese nivel. Hace un mes más o menos, ¿te acordás, Antonio? Empezamos a mostrar cómo era el nuevo sistema para sacar el registro de conductor aquí en la ciudad. Y la nueva propuesta tenía que ver justamente con salir directamente a la vía pública a manejar. Esto era tener un escenario real para saber cómo era nuestra actitud frente a esto. Y la verdad es que ahora vamos a hablar con Felipe Miguel sobre esto, pero los números sorprenden porque antes se hacían un circuito cerrado, que era en el Parque Roca. Y allí el 70% de los postulantes aprobaban finalmente y obtenían su registro de conducir. Hoy solo el 47% y tiene que ver con cómo se están manejando en la vía pública, cómo respetan el tránsito. Nosotros vamos a mostrar, porque lo cierto es que vos ibas con tu vehículo. Perdóname. Sí. ¿Ahora es sí o sí en la vía pública o tenés la otra posibilidad? Ya está. ¿Es sí o sí vía pública? No, ahora solo vía pública. ¿Por qué? Porque hace un mes contábamos que se originaba todo esto en la sede de Urquiza. Pero de a poco, semana tras semana, fueron habilitando todas las nuevas comunas. Y hoy ya las 10 comunas tienen este sistema. En Roca solo lo que se mantiene es las prácticas, que por supuesto todavía están habilitadas, y los que sacan registros en moto. Eso sí se sigue haciendo en el Parque Roca. Pero en vehículo es en la vía pública y se tiene que hacer de esta manera. Y fíjate, no es un autodocualquiera, sino que es un auto doble comando, con una instructora que está capacitada, por supuesto, para ir acompañándote en un circuito donde no se corta el tránsito y donde uno tiene que saber de qué manera moverse. A ver, cuando uno habla de doble comando es esto justamente, ¿no? Pedalera. Sí. Freno y embrague. Exactamente. Maca, ¿es acelerador y freno? Hola. No, solamente es embrague y freno. Embrague y freno. Sí, sí, sí. Solo embrague y freno para, igualmente, tiene una velocidad máxima que puede ir el vecino, que es hasta 30, entonces te da tiempo de reacción de vos si observás algo peligroso. El auto está limitado a 30 kilómetros por hora. La persona que está nerviosa siempre no se da cuenta. Activás a frenar o el freno de mano también. ¿Límites de 30 kilómetros por hora lo marca vos o ya está limitado el auto? Tiene un sistema especial. No, el auto no está limitado, pero hay un protocolo que el vecino puede acceder con un montón de pautas que nosotros tomamos en los exámenes y la velocidad máxima de examen es 30. No puede pasarse los 30 si no está eliminado el examen directamente. Está reprobado. Sabes, Antonio, que me comentaban acá que lo más común que está pasando y por qué reprueba a la gente es que no ponen la luz de giro al girar en las esquinas y las balizas para estacionar, que parece algo como básico y es imposible olvidarse para uno, pero bueno, donde más se reprueba el examen es ahí. Una pregunta tonta. Yo ahí veo un cartel que dice máxima 30. En general la máxima en las calles suele ser de 40. Sí. ¿Qué pasa si vos vas por una calle de 40 yendo a 30? Pero acá tenemos... O el circuito es un circuito definido ya con máximas de 30. Le vamos a preguntar a Macamaca. ¿El circuito ya está determinado? ¿Ustedes saben el recorrido? Digo, por esto de la velocidad, para tampoco interrumpir el tránsito y generar algún tipo de conflicto con otra persona. Bueno, sí, el circuito está determinado, tenemos cartelería en toda la comuna de lo que es el circuito y si no, en la página del gobierno de la ciudad cuando el vecino saca el turno para la licencia, también están los circuitos de todas las comunas. Perfecto. Entonces ahí uno ya sabe el recorrido, Antonio, y también está señalizado para el otro conductor, ¿no? El que viene circulando por la misma zona. 30 kilómetros por hora, si te pasás quedás eliminado. Y bueno, Igor, ¿cuánto dura el examen, la prueba? A ver, le vamos a preguntar ya, Felipe Miguel, justamente eso, porque la verdad es que ha funcionado muy bien el sistema con respecto a los nuevos conductores que tenemos en la ciudad. ¿Cuánto dura más o menos el examen práctico? Porque después también está el teórico. Dura aproximadamente 15 minutos. Buen día, Antonio, buen día a todo el equipo. ¿Qué tal? Sí, son aproximadamente 15 minutos. Lo importante es poder ir chequeando todas las instancias de control cuando uno maneja, desde ponerse el cinturón de seguridad a, obviamente, todas las instancias prácticas, pero también el cumplimiento de las diferentes normas cuando uno va manejando, ¿no? El guiño, las balizas, es decir, las manos en el volante. Una de las pruebas más difíciles es la barranca. O te quedás, tanto en Roca como en Automobile Club, tenés un puentecito donde... Acá, ¿cómo lo hacen eso? ¿Tenés un par del circuito? Bueno, no, acá es... Cada circuito tiene su... Ah, tenés todo. Acá tenés alguna calle que baja un poco más, hay otra que baja un poco menos, pero depende del circuito real. El objetivo es justamente encontrarse con las instancias reales y concretas con las que vos, que te escuchaba recién, que sos un fantástico conductor, igual que yo, nos encontramos todos los días. Y en el circuito de Roca, que estaba bien para hacer una pista protegida, la verdad es que esas instancias de la realidad, que venga una bicicleta, que se cruce una persona por la mitad de la cuadra, tal vez, pueden pasar cosas, y es bueno ver que los conductores ya están preparados para hacer frente a esas instancias de la vida cotidiana. ¿Qué pasa si reprobás? La verdad que forma parte... No, nos contaba Mercedes... No, decía que esta es la instancia... Sí. Dale. Que esta es la instancia práctica, ¿no? Y es uno de los eslabones justamente para seguir reforzando nuestra preocupación con la seguridad vial, que tiene varios aspectos. Tiene el aspecto también de capacitación, de educación, tiene el aspecto de la infraestructura, seguir mejorando la infraestructura, las calles, la protección de las bicicendas, tiene diferentes aspectos como el control y la fiscalización, que nosotros lo venimos reforzando, tanto la alcoholemia como la velocidad, y hay un aspecto también sancionatorio frente a estos incumplimientos de las normas. Este claramente es muy novedoso, ¿no? Das el examen, Mercedes suba al auto, en una calle lo pisa un poquito de más, 35 kilómetros por hora queda eliminada. ¿Cuándo puede volver a dar el examen? ¿Cuándo puede volver a la semana siguiente? A la semana siguiente. Tiene tres instancias que se pueden volver a la semana siguiente, si las tres se reprueban, entonces sí tiene que hacer el examen completo nuevamente, desde el teórico otra vez, etc. ¿Se acabó esto de que vas con tu propio auto, que vas con el auto de la escuela, de autoescuela que te dio las clases, ya ahora es un auto de la Ciudad de Buenos Aires, doble comando, punto. Así es, así es. En 10 comunas diferentes, que eso también es una ventaja para todos los ciudadanos, porque permitió descentralizar, ¿no? Este examen, que es y no concentraba a todos los ciudadanos allá, en la comuna 8 en Roca. No, lo que pasa es que a veces vos venís acostumbrado a un auto, que fuiste tomando clase y te subís a un auto donde el embrague es diferente, el freno es diferente, y si conseguías un automático para dar el examen, no olvidate, ni hablar. Eso se acabó ahora. Está la instancia, está la instancia, Antonio, de poder dar manual o automático. Eso se puede requerir y existe esa doble posibilidad. Bueno, Felipe, una última pregunta. La verdad que estamos contentos. Roca, me queda claro, queda para entrenamiento. Hay otro predio sobre la costana frente a lo parque, ¿no? O eso es para sacar el... Sí, para sacar el... Sí, ese predio sirve para motos también. Igual que Roca. Roca sirve para motos, sirve para los vehículos, las licencias profesionales y para los vehículos pesados. Muy bien. Felipe, muchas gracias.